En la pista, lote número 80, lote número 80, son cuatro machos de ceba, cuatro excelentes machos de ceba, machos rojos, altos para la reproducción. El peso total de ellos es de 1.270 kilos, 1.270 kilos, el peso promedio de cada uno es de 317 kilos. Cuatro machos de ceba, procedentes de Puerto Boyacá, la base para ellos es de 7 mil pesos, 7 mil pesos pesados a las 9 y 27 de la mañana.